¿Cuáles son las mejores películas de la historia del cine? ¿Cuáles son las mejores películas de la historia del cine? Entonces yo me dedico al cine por esto y cuando me dijeron que iba a ser el ayudante de dirección de Berlanga y además en su testamento, pues no lo creía. Me parecía que era un premio demasiado bonito para ser cierto. Luego, Berlanga es tela, es duro, porque te ruedas siempre en el filo de la navaja, siempre está en el filo de la navaja. Nunca da facilidades, es decir, él rueda y a la vez que rueda está dando una información. Por ejemplo, las producciones de Luis, las últimas películas han sido producciones bastante rácanas, es decir, que faltaba dinero por todas partes. Pero también es de alguna manera entendible porque, si recordáis, Billy Wilder nos rodó en los últimos diez años de su vida, no pudo rodar ni un plano. ¿Por qué? Porque las aseguradoras no metían dinero porque este señor se podía morir a mitad de película. Pues Berlanga le pasaba lo mismo. ¿Quién iba a meter 500 millones de pesetas en una película de Berlanga? Y si le pasaba algo a mitad de película, además con la biografía que tiene Berlanga. Entonces, claro, ¿quién se atrevía? Pues conseguía tres de aquí, cuatro de allá y haciendo unas llampas, conseguía algo de dinero que siempre era insuficiente totalmente para las demandas de, primero, de la categoría de un personaje como Berlanga y, segundo, de las necesidades del propio guión que Berlanga había escrito. Entonces, esa es la parte, digamos, más triste de mi relación con esa película, con Paris Saint-Boutou, la lucha cotidiana por intentar que no se notara la falta de medios. Y ya contaré alguna nota graciosa respecto a mi trabajo como ayudante de dirección. Hemos titulado este encuentro, me dividieron un título y yo le puse tan cerca, tan lejos, porque me parece que entre Almodóvar y Berlanga hay muchas similitudes y muchos puntos de discrepancia. De discrepancia, es decir, de entender el cine de una manera diferente. Hago un inciso, Julián, porque no habéis contado que además ha sido ayudante también de Almodóvar. Sí, sí, bueno, sí, no, 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 yo, bueno, lo voy a contar brevemente. Mi experiencia con Almodóvar, a mí me tocó rodar Mujeres al amor de una tarea de nervios cuando solo llevaba tres películas como ayudante de dirección. Un partillo. O sea, me tuve que enfrentar a la primera película de Pedro, que tenía ya una voluntad de crecer a pasos agigantados, porque ya se veía que esa película tenía más presupuesto, Pedro era más ambicioso, y caigo yo, un partillo, con tres películas solo en el zurro. Y claro, pues puede pasar de todo, que es de estrellas o que te ayuden los diferentes técnicos, que todos vean que te falta experiencia, y que el propio Pedro ayude también. Y Pedro en esa época era un director divertido, se lo pasaba pipa rodando. Luego creo que en las películas posteriores ya se fue agriendo un poco más el carácter y no lo pasaba tan bien, pero aquí lo pasábamos muy bien rodando, muy bien. Tan así que cuando acabábamos los radajes con el taxi por Azca, acabamos a las tres y nos íbamos todos a tomar copas a Amnesia, todo el equipo. Es decir, que había una conjunción entre nosotros importante. Y yo, pues como un partillo que era, con unos ojos así, unas orejas así, intentando pillar todo, todo, todo lo que podía de Almodar, que fue mucho, ¿eh? Ya iré contando alguna cosilla. Claro, cuando me tocó trabajar con Luis, yo ya tenía un bagaje de películas más importante, o sea, tenía más experiencia. Entonces, si creéis que eso me sirvió para mucho, me sirvió fundamentalmente para salir airoso de todas las trampas que ponía Berlanga, que no las ponía voluntariamente, sino que a él le gustaba tocar los cataprines. No las facilidades, es decir, yo creo que era una forma de vengarse de la falta de medios que tenía, ¿no? Entonces, ya contaré alguna forma de trabajar de Luis, que a la gran dirección lo llevaba al límite, al límite, al límite de un infarto, ¿no? Pero bueno, la relación con ambos fue fantástica, solo que yo, al tener más experiencia, pude disfrutar mucho más el rodaje con Luis. Porque además nos llevábamos muy bien. Su familia procede de Utiel, aunque nació en Valencia, entonces tener un tío de Requena en su equipo le gustaba mucho. De hecho, invitó a mis padres a un rodaje ahí en Porsan y les enseñó el culo. Luego lo contaremos. En la película no está montada la secuencia en la que Picolín, en el váter este que diseña... En el 31 de 2001. Entonces, hay una secuencia que no está montada, que Picolín se debajo los pantalones e intentaba... Entonces, Picolín, pues, no se bajó los pantalones, hizo un amago. Entonces, Belanca, mis padres detrás, invitaba a... Si venía alguien de la administración o alguien de alguna institución, lo ponía al final. Si venía alguien de mis padres o gente de la calle, detrás suyo. Y mis padres cayeron detrás de él. Entonces, cuando Picolín no se bajó los pantalones como sabía, Belanca se levanta... ¡Pero coño, Picolín, que te bajen los pantalones! Y mis padres le ha ido atrás. Con el culo de Belanca delante de la nariz. ¿Queréis que intentemos verlo? Sí, sí, si podemos verlo, es muy gracioso. Ahora os prefiere seguir. No, 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 es una buena forma de... No sé cómo mis padres se pudieron recuperar del asunto, ¿eh? Está en el making of. Aquí. Aquí ya estamos. Ahí está Julián. Este soy yo. Y mi padre estaba justo detrás. Donde se los bajó los pantalones. Se los bajó los pantalones, señor culo. Mira, mira. ¿Me habéis visto algo? Pero qué están diciendo. Esto me ha dado ya en una especie de acercamiento que nunca he robado. Y si ahora no lo que me llaman, que era una crisis y comedia. Una crisis y comedia. Bueno, Belanca era un guamberro, era un guamberrete. Yo no sé si ya tuvo una involución, porque según se iba haciendo mayor, se iba haciendo más guamberro y más infantil. Hacía cosas como un niño, un niño travieso. Y luego le gustaba mucho todo esto que hacía, ¿no? Bueno, hay muchas anécdotas que algunas no se pueden contar, pero algunas las contaremos. Bueno, el título de la charla es, hace que tan lejos, entonces, tanto a Almodóvar como a Belanga les unen una voluntad transgresora en sus películas. Para ambos no existe la perversión ni las desviaciones de norma. Lo viven y lo tratan con una naturalidad exenta de intención de escandalizar. Para esto, en virtud, es un catálogo de comportamientos anómalos y escandalosos para una sociedad en tanto paz guata. Belanga dice que es la película más transgresora que ha hecho. Y lo curioso es que esos personajes, acabas por aceptarlos con la misma naturalidad con que los ve Belanga. Porque yo creo que todos esos personajes que salen en París, que si os acordáis, es una galería de personajes absolutamente fuera de toda moral. Todos esos personajes son Belanga, están en Belanga. Son una prolongación, una proyección de la personalidad de Belanga en estos personajes. Almodóvar, por contra, en sus películas también están repletas de personajes fuera de la norma, de la norma burguesa. Desde las monjas que traficaban, bueno, y en la película que nos ocupa, todo sobre mi madre, pues, el mundo este marginal de los trans y tal. Pero Belanga, perdón, Pedro amaba a esos personajes, los quería. Y entonces yo creo que, quiero creer que la voluntad de Pedro era que de alguna manera, mostrando esos personajes y de la manera más natural posible, el público empatizara con ellos. O sea, yo creo que había un mayor compromiso por parte de Pedro respecto de sus animalillos, de sus personajes, que de Berlanga. Porque Berlanga, yo creo que estos personajes a veces lo hacía por molestar, porque se divertía mucho y porque formaba parte de su personalidad. Pero no tenía esa voluntad de que nosotros empatizáramos. Si empatizábamos bien y si no, no. Yo no le advertí que tuviera una intencionalidad como si se lo advertía a Pedro. Y en eso, bueno, esta voluntad transgresora los une, pero también la forma de tratar a estos personajes fuera, fuera, al otro lado de la... Como decía el Lurid, ¿no? En el website, ¿no? Al otro lado de la calle. Pues estos personajes estaban al otro lado, siempre. En la primera moda también tenemos muchos ejemplos de estos tipos de personajes. Bueno, ambos directores se rodean de estos personajes porque los conocen bien. Aunque creo que Almodóvar se ha tomado más ansiedad. Bueno, ambos directores también se admiran y Almodóvar tiene a Berlanga como uno de sus maestros. Pero igual que encontramos coincidencias en ellos, también encontramos dos formas diferentes de enfrentarse a la realización de una película. Pedro era casi obseso con determinadas parcelas de la realización de una película y llevaba cada día, llevaba de la planificación exhaustiva, llegaba, se la contaba primero al director de fotografía para que fuera trabajando la luz, en este caso, Mujeres de Sabor de Ataca de Nervios era Alcaíne, y luego se lo contaba al resto del equipo para que supiéramos lo que tenía que hacer. Exhaustivo. Ya sabéis cómo rueda Berlanga. Hay muchos de los que lo quedáis aquí. Berlanga llega y no se ha preparado nada. Entonces, ¿sabes qué secuencia tengo hoy? Esto es una mierda. Esto es una mierda. Esto no lo voy a rodar hoy. Esto ya tengo vestidos, maquillados a todos los actores y 150 de figuración. A ver, Monse la escribía con ocho versiones de los guiones. Y a Monse, de octubre del 98, una versión, dame la versión de enero del 99. Y entonces hacía, con todos esos guiones, un pupurrí y reestribía la secuencia. Todo esto en jornada. Bueno, nos convocaban, que decíamos el equipo, llegábamos a las cinco y media de la mañana, y nos citan para ver a amanecer, y estábamos allí, desayunábamos, veíamos trabajar a los carpinteros, a los electricistas, a todo el mundo, hasta que se daba motor a lo mejor a la una. Y ahora contaré, a las cuatro y quince, cuando se iba solo a las cuatro y media. Y yo no me he dado un infarto, me dijeron, te dice, mira algo. Bueno, pues, entonces le escribí el guión, y le decía al escribir que lo pasara a máquina, hiciera copias para todos los actores. Pero, estaba Piccoli. Piccoli y Luis mantuvieron un pique de egos, pero un pique de egos importante. Yo creo que el pique ya venía de la naturaleza. Porque se admiraban, pero a la vez, bueno, hay que los tiene más gordos, ¿no? Y entonces, cuando ya estaba escrito el texto de la secuencia de ese día, entonces, vamos a ensayar. Y Piccoli decía, yo soy francés, yo tengo que estudiar. Y el tío se cogía el texto y se iba al hotel a estudiarse el texto en castellano. Y Piccoli tiene una mujer catalana, con lo cual ya habrá español casi seguro. Como no sea como Bale, el del Madrid, seguro. Que habla... Entonces, el tío por tocar en los huevos a Berlanga, paraba el rodaje, se iba al hotel, 150 extras, 10 o 12 actores de un caché altísimo, todos allí esperando a que Piccoli, en el hotel, se leía el guión, se lo aprendiera, y como a las 12 volvía. Y la jornada que estábamos citados a las 8 de la mañana, pues empezaba a las 12, a las 12 de mediodía. Así era Luis. La forma de plantearse la secuencia de Luis, pues ya también sabéis cómo es. No lleva nada preparado y empieza a ensayar. Para esto la llevante de edición tiene que estar también al quite, porque de repente empieza una escena, tú tienes tres minutos para ese día, y empieza la secuencia, la secuencia, la secuencia. Y más adelante, más adelante, más adelante. ¡Jo! Llevamos tres minutos y sigo ensayando. Los actores de tres minutos a seis, los tengo en el hotel, los tengo aquí. A ver qué hago con esto. Tráeme a los actores de la página de tres hasta las seis. Y seguía, 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 seguía. Y ese día no rodaba nada. Ese día no rodaba nada. Al día siguiente rodaba las seis páginas. Pero, como comentaba antes, para putear a los productores, lo que hacía era ensayar, 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 plano-secuencia. La técnica del plano-secuencia, sabéis que es la marca de la casa de Berlanga. Y es una forma de contar, de contar y de no fragmentar el relato. La forma de... También era más fácil para montar. Y, bueno, él ensayaba, ensayaba, ensayaba. Una vez, movía a los actores, ¿verdad? Y si la cosa iba, iba, y el tío tiraba para adelante, ¿no? Pero, claro, llegaba la hora de comer y no habíamos hecho... No habíamos dado la rodada en ningún plano. No habíamos dado la hora de comer. A las cuatro y media de la tarde se va la luz y a las cuatro y cuarto da la motor. Dos tomas. Daba para dos tomas y si las tomas no salían bien, vuelven del día siguiente con lo que costaban esos actores que ya sabéis como... Ya sabéis como... Cómo... Qué caché pueden tener, más o menos, estos actores. Claro, para... Esto lo hacía un poco para putear a la producción, como os decía antes, pero a mí me... Estar en el filo de la navaja todo el día era... 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 Muy estresante para mí, ¿no? También para Almodóvar quería rodar por orden. Otra de las señas de identidad de Pedro era que quería rodar por orden. ¿Por qué? Siempre que se pudiera, claro. Porque él montaba cada día. Y si rodaba por orden, él podía tener una idea de cómo iba la película y eso le servía muchas veces para modificar las semenes que tenía que rodar los días siguientes. A modo de hablar, es de las personas más exhaustivas que yo... Con las que he trabajado. Era un obseso de... 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 De la perfección. Y luego, cuando hable de la interpretación, matizaré un poco más esto. Entonces, Berlanga, sin embargo, era dado el programa de secuencia y no montaba durante toda la película. Aunque el montador estuviera montando, él no aparecía por montaje hasta el final para despatarrar el montaje que había hecho el montador. Porque eso es lo que hacían todas las películas. Y, Otra de las diferencias entre Pedro y Berlanga es que Pedro era un... Un director que... Que valoraba muchísimo el sonido directo. O sea, que quería rodar con un sonido directo y el más... El mejor que se pudiera conseguir. De hecho, trajo... Trajo los primeros franceses que vinieron a España vinieron con Pedro. Que ellos ya llevaban muchos años haciendo sonido directo. Sin embargo, Berlanga no quería rodar con sonido directo. Nunca. ¿Por qué? Porque eso lo obligaba... Le limitaba en montaje lo que podía hacer. Bueno, Berlanga los diálogos los cambiaba en doblaje, cambian... Bueno, se divertía mucho. También era como una especie de juego, ¿no? De hecho, el cuento de una anécdota, no me acuerdo qué película, en la que hay un plano secuencia y hablan los primeros actores y de atrás estaba López Vázquez. Y de repente López Vázquez y no dice nada. Y dice, ¡Joy! ¿Qué dice López Vázquez? No, aquí no tengo yo apuntado nada, la script, no tengo apuntado nada. Pero, bueno, si ya... Moven los labios. Hay que traerlo para que se doble. Y entonces así conseguía López Vázquez, que tenía una frase en una secuencia en la que no figuraba, no tenía frase. Cobraba más por ir a la... Y así, pues ya... Cobraba más por ir a la... Un diálogo inventado para él donde no existía el libro. Pero vamos, eso de Pedro, de Pedro, Pedro Almodóvar, para aceptar el rodar con sonido directo, le costó, le costó, porque además para los presupuestos es muchísimo más barato, claro. Y que nadie le cortara una toma aunque estuviera mal por algo. Nadie. Me parece que fue en todos los lagas que le dio un pollo al sonidista porque le cortó una toma. Y le dijo, ¡No me cortas una toma! Sí, yo conozco un figurante que le cortó una toma. Esa la podemos contar luego si queréis. Y bueno, cuando tiene que rodar con sonido directo no tuvo más remedio. Pero incluso cuando rueda con sonido directo va a montaje y dobla secuencias que no le han gustado. Y cambia totalmente el sentido de las secuencias. O sea, bueno, es un juguetón. En este sentido es un poco juguetón. El gamberro, el pícaro. Bien. Vamos a ver, más cosas. de la dirección de actores es otro de los puntos que más se diferencian Pedro y Pablo y Luis. Almodóvar es de los directores con los que he trabajado que más claro tiene lo que quiere de un actor y no para hasta que lo encuentra. su nivel de matización para decir esta o aquella frase es casi obsesivo. Dentro de una frase te matizaba si tenía que ir hacia arriba, hacia abajo, dentro de tres líneas. Y claro, los actores no están acostumbrados a ese nivel de matización, ¿no? Pero hay muchas actrices, Loles León, que de la forma que dice la frase es el absoluto machaque de Pedro hasta que podía conseguir que matizara Loles hasta ese nivel. Y no tiene una receta para todos. Según quien sea, él adivina cuáles son las necesidades de este. en cada momento y aplica una terapia diferente en cada caso. Por ejemplo, a Antonio Banderas en Atami le quitó el guión porque Antonio le tenía guión y 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 Pedro pensaba que esa obsesión de tener guión tan, 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 tan machacado le iba a quitar espontaneidad a la hora de enfrentarse al papel. Entonces le quitó el guión le quitó el guión y le daba las separatas el día de antes para que así llegara a rodaje de la manera más virgen posible. Berlanga era todo lo contrario. Berlanga decía que la mejor dirección de actores es un casting. Un buen casting ya tienes la dirección de actores. entonces echaba el resto en conseguir un elenco 10. También pensaba que el casting no tenía que hacer la ayudante de dirección. Hay un libro también de John Huston que también dice que tiene que ser la ayudante de dirección. ¿Por qué? Porque es el que mejor sabe qué es lo que necesita el director. Bueno los protagonistas estaban por allí ya estaban y yo tenía que hacer el casting de todos los no secundarios como se me ocurriera decir secundarios se me caía el pero. Genéricos característicos él tenía una forma de nominar porque lo de secundario le parecía que era una falta de respeto. Entonces yo tuve que hacer ese casting pero tenía unas cortapisas que quería cómicos actores de tripa y ni uno del método a mí no me traía ni uno de los actores del método que te lo voy a pillar. Y bueno ahí estuve haciendo castings y hubo uno de los actores que ahora mismo no me acuerdo quién es que estaba entreverado o sea tenía una parte de tripa pero había hecho el método para si no llegaba con la tripa se ayudaba un poquito con el método y digo ya si se lo cuelo entonces le paso el casting a Luis y me dice bien muy buen actor muy buen actor te lo compro pero tiene algo del método o sea me lo pillo entonces bueno y luego hay una frase que no sé si tú lo viste a decir que a mí siempre me ha acompañado me ha acompañado durante todo este tiempo que rodé con él él decía palabras textuales que a los actores había que miserabilizarlos ¿sí? ¿y qué quería decir con eso? pues yo lo puedo ir comprobando a lo largo del tiempo que rodé con él porque creo que era una herramienta para rebajarles el ego porque los trataba fatal así como Almodóvar los actores los mimaba ya contaré alguna cosilla Berlanga los miserabilizaba y con picolín y te cuento yo si alguna vez he dirigido llevarme fatal con el superprotagonista de mi película y fíjate es que es muy curioso cómo es Luis Luis eligió a Picolí por una secuencia que me hizo ver él todo lo que era importante para él se lo comunicaba a la ayudante de dirección y si era posible a su equipo porque yo tenía tres chicas entonces si las chicas estaban mejor y todo nos lo contaba y había me enseñó una secuencia de una película de corta italiana en la que Picolí estaba en unas escaleras con una maleta en esa maleta estaba porque se iba ya de casa y estaba lo que había sido toda su vida y eran como los títulos de crédito o algo así y Picolí iba sacando cada cosa y a cada cosa la miraba de una manera diferente eran como tres, cuatro, cinco minutos y era un curso tremendo de interpretación ver cómo podía expresar tanto sin decir una palabra entonces me dijo por esto va a hacer la película a Picolí y o sea que de alguna manera Luisa miraba a Picolí pero estaba esa cosa del ego que a veces se ponía por encima de por encima de ambos y yo creo que incluso perjudicó la película perjudicó la película bueno nosotros siempre teníamos un guionista de rodaje Javier 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 Mezúa que hacía unos Dragi Martínez espléndidos bueno a ver bueno esto ya lo he contado que a las 12 de mediodía estábamos esperando otra de las partes de los trabajos que hay en cine que separan mucho distancian mucho el cine de Pedro de Berlanga es los decorados los decorados para Berlanga son un medio para conseguir un fin pero sin ninguna segunda intención ahora sí a la hora de elegir esos decorados tenían que estar preparados para poderse rodar en planos o policías o sea que no valía un decorado chiquitín tenían que ser decorados amplios los que Berlanga empezaba a mover la cámara y bueno si se iba se iba se iba hasta donde le llegara pero tenían que ser decorados amplios y digamos que esa era la única el único condicionante importante que ponía Berlanga y lo que sí que fueron decorados naturales él aunque ha rodado también en Platón él le gustaba rodar en escenas naturales la decoración en Almodóvar pues la decoración en Almodóvar ya sabéis como es es una decoración luminosa con un montón de colores que sí que tiene sí que tiene incidencia en 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 el en el mensaje o sea la decoración de de Pedro ayuda a contar la película la la los decorados de 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 Berlanga acompañan la película yo creo que esa es una diferencia importante y luego pues mucho más sobrio en cuanto a decorados Luis que que Berlanga bueno a ver si me queda algo más que decir así sí voy a contar una nota muy muy divertida cuando hablaba de la de la de la falta de presupuesto se notaba en todo cuando tenía que venir las checas las checas eran de la ribera cuatro de la ribera siempre venían con las rebajas los no sé qué ayudantes había tenido Luis antes pero acostumbraron a mentirle los productores y a veces los ayudantes estaban en connivencia a mí Luis me dice que me tire con una cantila y me tiro es decir que si yo me decía el producto no no este actor no puede porque está haciendo otra película pero es que no yo le decía Luis que no le quieren pagar ese dinero y se lo contaba y el producto me decía le tienes que contar a y a Luis se lo contaba todo porque era tan 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 penoso tener que soportar esa esa falta de presupuesto para para rodar medianamente que voy a contar una anécdota de una secuencia que es la de la la de la paella pues la paella para mil o dos mil personas yo tenía ciento veinticinco extras eso para empezar pero es que luego cuando empiezo empiezo a montar el plano le digo a mi oye cuenta cuántos hay hay noventa y cinco Julián joder y los treinta que faltan me voy a la a Cayetana Rodenas y le digo Cayetana que pasa con los treinta que faltan no que venían de Valencia que venían de no Cayetana dime la verdad y Cayetana me dice que el director de producción le ha dicho que cada día me quite cinco figurantes y mientras yo no me doy cuenta eso que se ahorra cuando se da cuenta que no me los quitaba a mí que se los estaba quitando a la película bueno pues si os acordáis del patio este de armas que había hay una secuencia que se rueda para allá que hay un faro que la alcaldesa habla con su ex marido luego la cámara llegaba a la paella se quedaba con el cura asesino con el amiguete con Santiago Segura y luego me la había un par de cortes y luego la cámara ya tiraba hacia el otro lado porque el laga ya empezó 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 y sí y odiaba 95 extras para llenar este primer campo necesitaba el 95 este necesitaba todos entonces que dice según iba viendo los ensayos metía el 95 aquí y cuando la cámara se paraba aquí para dar el plano de locura a todos los que estaban aquí en el 95 los pasaba por detrás de la cámara todos cambiándose de camisa poniéndose una todos absolutamente todos 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 cambiándolos y el silencio porque estábamos rodando en un sonido directo claro de forma que pudo tener 95 aquí y 95 allá o sea que pero esas son las trucos que se te ocurren pues lo hablamos de la experiencia que sacabas estas cosas pues a base de experiencia y porque las figuras de la perlanca son eminentemente corales y con mucha figuración y si te quitas figurantes a la perlanca en fin es un poco triste ¿no? bien pues esto es un poco yo creo las similitudes y las diferencias que yo he encontrado en los cines de Pedro y de Luis pero ahora voy a contar una anécdota muy divertida el final de la película cuando Picolín tiene la eyaculación que se envía en los fuegos artificiales Luis dice no esta secuencia Julián y mi equipo mis tres chicas está basada en una película porno de los años 60 que se llama Tras la puerta verde pero es una película porno con vocación artística o sea rodada con bien rodada bien rodada y entonces nada nos dice me tenéis que conseguir la la película y la vimos y sacamos un día el equipo de dirección y yo mis tres chicas digo mis tres chicas porque claro Berlanga le gustaba mucho mi equipo ver las chicas pero por por nada por en fin por gamberro finalmente le conseguimos la película y nos encerramos en una sala con un monitor las tres chicas yo y Luis para para ver la película y empezamos la película tal tal a media película entra el productor y entra y nos ve a todo el equipo de dirección viendo la película porno cierra y dice bueno luego te hablaré Luis entonces hacia el final de la película hay un montón de penes erectos que empiezan a eyacular y en cámara lenta semen semen a cámara lenta se cruzaban tal pero con una vocación ya te digo artística en un plano realmente bellos y ahí estábamos el equipo de dirección y yo viendo aquello y claro luego cuando vimos el final de la película el semen se convierte en los fuegos artificiales dijimos pues claro de aquí viene de aquí viene tras la puerta verde si la queréis ver no es porno porno años 60 era una película de los años 60 o sea que bueno esto como 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 anécdota y no sé si tenemos alguna nota más bueno podemos tener unas cuantas yo había traído unas fotos que si quieres podemos ver a ver si les podemos contar un día a ver si recuerdas esto no creo que he cantado porque si esto está podemos cerrar ya he de decir también que Berlanga aunque por un lado decía que a los autores sabía que miserabilizarlo confiesa que los verdaderos creadores de las películas son los actores por un lado dice que los miserabilizados y luego es un enamorado de los cómicos de los actores característicos de los años 50 Morán todos los actores en España dice que había un nivel actoral excelso y bueno sus películas pues están en todo esto José Luis José Luis con esa vaca con esa toro son personajes que yo he conocido a su hija es que cada vez que la veo no puedo dejar de contarle lo que hizo su padre en esa película pues por un lado lo miserabilizaba pero él sabía que eran necesarios y además que los valoraba como actores y luego hay una una curiosidad yo creo nunca se pueden si le dicen quién es el mejor actor de historia del cine español pero Blanca decía el mejor actor español era López Vargas José Luis López Vargas ¿sí? y luego también se va a Pepifer Pepifer sí, también me gusta mucho sí, sí, sí sí, sí sí, sí Julián he traído una foto para que se vea que el paso del tiempo solo le afecta a uno de nosotros dos yo es que me he venido arriba con la fundación me he venido arriba vamos ahí esto es el rodaje ahí está claro Piccoli ahí estás tú y no sé si alguien puede reconocerme aquí pero pero ese era yo pero hay un hay un un momento a ver si encontramos bueno eso es la la escena de la cena que comentábamos antes pero quería un día a ver si lo recuerdas a ver esto como se ¿cómo vuelvo a las como veis la tecnología no ha llegado a mí todavía a lo mejor puedo encontrar un momento os voy a contar otra anécdota sí, cuenta cuenta de como era Berlanga estábamos preparando la película una película que tiene poco presupuesto tiene que preparar mucho más tienes que dedicar muchas más horas y falta de tres semanas para empezar a rodar festival de cine porno de Catalán en Barcelona pues Berlanga se va al festival de cine y nos deja el equipo de dirección ahí para preparar porque le habían invitado al festival de cine de cine erótico y porno de Barcelona ahí estaba Luis y si lo quería localizar imposible porque él estaba ahí muy ocupado total que cuando vuelve vuelve con una actriz de cine porno que la reconoceréis porque es en la secuencia de la paella una chica que se sube encima de la mesa y se despelota y picó y le besa la mano pues esa chica se la trajo y encima se trajo al marido ah no al novio que no se habían casado todavía se iban a casar en breve pues no se vino de vacío se vino con la chica que además la chica se vino con él porque quería trabajar en una película que no fuera porno y encima con un tineador como Berlanga pues ya eh mil sobrejuelas pero pero vestida y no ¿eh? pero quería trabajar vestida ¿sí? no ella se despelotó como ella se despelotó y yo creo que nadie le dijo que se despelotara pero claro aparecían en las almenas los los nudistas ella había que había nudistas por arriba y yo también y se despelotó hay hay yo lo que quería contar a propósito de la resistencia de Luis como cineasta como profesional eh que tenía 79 años en el momento en que rueda la película recuerdas que pasábamos mucho frío en peníscola y en binaró tenía ciática y él rodaba tumbado con la pierna estirada envuelto en mantas envuelto en mantas muchas veces en el taller de Boronat que estaba lleno de agujeros estaban siempre con el cañón que le ponían a Juan Diego que estaba desnudo el pobre todo el rato se lo giraban a Luis también le decían que se ponga la bufanda Juan y giramos el cañón hacia Luis ese tipo de cosas pero prueba de esa resistencia como cineasta aquí tenemos una fotografía donde vemos si no estáis algunos muy familiarizados con los rodajes vemos donde está la cámara con Hans Burman el director de fotografía va sobre unos raíles no sé si se ven aquí pero estos son las pesas que se van poniendo pesan en quintal naturalmente que se van poniendo como contrapeso para que la cámara se levante al bajar la grúa por el peso de las pesas sabes lo que voy a contar no 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 un día estábamos rodando la plaza de armas la secuencia de la farmacia y había un traveling y la cámara montada con la grúa sobre el traveling y Luis iba hacia dentro de la farmacia pero iba hablando con alguien quizá contigo no recuerdo metió el pie en la vía y cayó y dio con la cabeza sobre las pesas fue salvaje nos quedamos todos blancos llegó una ambulancia rápidamente se lo llevaron y muchos dimos por hecho que se había acabado el rodaje que hasta ahí Paris Tomoctu que una persona con 79 años que cae sobre las piezas de esa habilidad la siguiente en fin a la hora y media había vuelto Berlanga y voy a dar fe de ello encontrando las fotos a ver a ver a ver a ver a ver quedaré con ellas antes o después antes o después espero que antes que después esta era aquí es donde estamos rodando esto ahí estás tú bien todo eso es dentro de la farmacia unas repetidas Julio Recuero el técnico de sonido se entendía muy bien con Luis a pesar de todo mirad siempre en todas hay una de Luis durmiendo en todas las en todos los rodajes tengo una foto de Luis durmiendo y aquí vemos efectivamente que regresa con no es todo vendaje esto es un gorro de lana pero hay otras donde se ve perfectamente a mezúa ah Julián mira de paso que estamos ahí a ver pues no no quieren aparecer en fin por dejarme mal pero pero os juro que hay unas fotos donde tiene el apósito en la en la frente picolí ahí está ahí está ahí está ahí está regresó y siguió rodando hora y media después estaba ahí sí sí le gustaba mucho rodar le gustaba mucho rodar lo que pasa es que ya se dio cuenta que con sus 29 años que realmente aunque había dicho otras veces que iba a ser la última en esta todos sabíamos que realmente iba a ser la última por eso para mí fue tan emocionante poder participar en esta película porque es el testamento de Luis y luego un testamento en el que cuando he dicho antes que hay una galería de personajes es que si empezamos desde la secuencia inicial acordaros en el en París en París hasta el trempe con el bueno la eyaculación la galería de personajes que hay en esta película es que es inacabable Berlanga dice que es la película más transgresual que ha hecho en toda su vida y yo me lo creo porque yo no sé si ha querido reunir a todos todos sus los los seres que adora que forman parte de lo que decía antes de la proyección de su personalidad los ha querido reunir a todos en una película y lo ha conseguido y yo creo que París Tom Butú no es mejor película por el presupuesto tan exiguo que tuvo porque si hubiera tenido un buen presupuesto y el guión lo hubieran terminado bueno Luis para tocar los catapines a los productores me hizo llamar al director y guionista de El marido de la peluquera Marido de la peluquera es uno de los mejores gácidos de la historia del cine cuando la mujer cuando el marido está en el aire con el con el con el con el avión y el marido le pone te quiero le dice a la mujer y entonces la mujer está poniendo los cuernos y de repente ve la mujer que le pone te quiero y dice uy esta no es la letra de mi marido con el y entonces se tiene que salir bueno es uno de los más divertidos que he visto en mi vida entonces le gustaba tanto Patrick Leconte a Berlanga que los productores no le decían ni puto caso y a mi me tocó localizar a Patrick Leconte lo localicé habló con Luis y estaba metido en una producción suya entonces no pudo ayudar a Luis pero Luis quería que le ayudara a sobre todo en los diálogos en la construcción del guión y hubiera sido una buena colaboración porque el cine de Patrick Leconte es muy interesante podían haber podían haber aportado bastante al cine de Luis de Berlanga era un rodaje como muy lleno de sorpresas cada día además y luego hablamos de Luis desde luego de Picolí con todo lo que supone pero Concha Velasco Concha Velasco era una maravilla Concha también consideró que era un premio trabajar con Luis bueno tenía que enseñar las tetas y la señora de la mayor pero se lo pedía a Luis y tuvo que pedir permiso a sus hijos si mis hijos me dicen que enseñaba las tetas se eran tetas pero pero no tuvo ningún problema a la edad que tenía de 60 años cumplió durante el rodaje muy guapísima es un personaje también tremendo está el marido en la cárcel luego está con el con el exalcalde y luego llega Picolí o sea unos personajes de una amoralidad aplastante uno tras otro la Paro Soler Leal en la escena cuando baja este al lado de la picadura y bueno en fin es que transgresión tras transgresión pero claro es que tanto Luis como Pedro no lo vivían como una cosa anómala son personajes que forman parte de su de su entorno de su bagaje a través del tiempo y de la vida Pedro en la época de la movida pues vivió situaciones pues pueden dejar incluso mantillas algunas de las de las que cuentan sus películas ¿no? lo que pasa es que Luis sí que él es es todo lo que muestra sus películas a través de sus personajes Luis es así es fetichista es todo lo que pueda de alguna manera salirse de la norma es Luis y además con un punto os digo gamberro gamberro y y como de pícaro de pícaro ¿no? según pasan los años como he dicho antes se ha vuelto más infantil ¿no? entonces era era una maravilla estar a su lado porque te divertías mucho una cosa de los rodajes de Luis se da siempre esa suerte de encontrarte con un montón aparte de los mejores equipos técnicos del fin español además una serie de de actores de distintas generaciones interactuando es verdad que lo generacional se nota y Luis no conseguía por ejemplo en esta película todos los que él había querido tener de sus habituales pero pero sí contribuía eso dentro de lo duro que era el rodaje muchos días que se generara algún ambiente festivo y había cosas entrañables yo me acuerdo que cuando el día de la paella que subía que subían desde las murallas que él quería que fuera como un amanecer o como algo de esto como un sol que se elevaba cada vez que salía de la farmacia con Chabel Asco había un grupo de turistas ahí arriba que se le cantaba la chica yeye la chica yeye y ella en vez de mosquearse se ponía a cantar la chica yeye con los los fans sí sí no sé si a lo mejor cabe que que haya preguntas del público si alguien quiere preguntar algo o tiene alguna curiosidad y tener a Julián pues es una ocasión de oro para preguntar salva una pregunta ¿por qué has hablado de los personajes que los miserabilizan los actores? sí de de que no era así pero sin embargo por ejemplo la declaración de Luis Omar que dice que lo pasó fatal sí eso es un tema delicado no ahora os cuento ahora os cuento sí como persona muy visceral que es Pedro como enfilar a un actor lo tenía claro en mujeres hubo un ataque de nervios uno de los dos policías lo enfiló y a William lo tiene claro quiere mucho a los autores pero de repente si no hay química con uno de ellos no es capaz de decir tengo que sacar lo máximo de él lo voy va a saco y eso pasó con Luis Tosar yo lo he dado con él varias veces y aparte que como persona es esquijito es un actor tremendo que además venía de la comedia tenía un grupo de teatro en Galicia que hacía y van por los pueblos haciendo comedia y luego todos los papeles que le dan son de asesino y de no solo Luis Tosar hay un actor al que machacó mucho que es un actor americano que trabajó en una película de Pedro que es Pieter Coyote a Pieter Coyote lo machacó es cierto eso es como una contradicción dentro de la dirección de actores de Pedro se supone que tú tienes que sacar el máximo de todos sin escribir a ninguno pero él bueno barajaría igual si lo deja de lado y prima a otros pero al final no ha sido solo con actores porque sus chicas al modo también tienen diferencia como con Carmen y con técnicos ha echado decoradores ha echado todos si Pedro hubiera podido ser decorador hubiera sido lo que pasa es que claro él no sabe dibujar no puede hacer planos para la construcción de los decorados y tal pero le hubiera gustado decorar sus propias películas de hecho en mujeres he hecho al decorador Javier Fernández le presentó un decorado y cogió un hacha destrozó el decorado con el hacha y dijo a rodar quiero decir que el puesto de decorador es uno de los vamos es muy difícil saber que el hacha fue el decorado y no el decorador sí, sí, sí por un momento pensado que ibas a decir que se fue el decorador con el decorador entonces bueno pues son contradicciones de los genios es decir él es muy visceral y yo he visto tratar mal a actores a Willy Montesinos trataba fatal y mira que está divertido en la película yo creo que está súper divertido pero bueno no hay química y no hay y no hay química y en vez de decir bueno pues lo obvio los enfila y los hace creo que Peter Coyote iba llorando al rodaje o sea que las pasó canutas porque claro un actor de esa categoría dice joder no voy a poder es lo que le pasaba al decorador que echó en Mujeres dijo también ha ganado unos Goyas por películas históricas y esta era su primera película moderna y cuando lo echó se llevó una impresión tremenda porque decía es que no voy a poder hacer más que películas de históricas no voy a poder trabajar con directores modernos nuevos fue un palo un palo pero bueno las contradicciones eran de los de los genios así es Julián en Mujeres salvo de la Tarea de Nervios en rodaje la película era en Mujeres salvo de la Tarea de Nervios en rodaje la película era tan divertida pues muchas veces tiene saluda que puede ser muy divertido jacar un rodaje y luego lo que decían a la Tarea de Nervios es que Pedro estaba muy bien insisto Pedro luego se fue bueno Pedro es que siempre dice que desde cuando pasó a ser un voyer y sacar su información de la calle a ser el observado y el mirado eso le hizo polvo le hizo polvo que tuvo que empezar a buscar información de otra forma él salía y de lo que veía y de lo que vivía sacaba información pero claro cuando sales a la calle y el observado y el mirado eres tú ya se te ha jodido la fuente de de para sacar ideas para los guiones ¿no? y entonces eso le fue haciendo cambiar su forma de sus temas y más melodrama menos comedia y eso le abrió un poco el carácter pero en Mujeres es que era súper divertido mira yo tuve una novia que estaba en un grupo de teatro de Banderas y de María Barranco malagueño y entonces pues cuando vinieron estos a Madrid pues yo les daba figuraciones especiales a María Barranco pues la atracadora se ponía una media para que no se le viera y incluso con Banderas hice una película de un director valenciano Enrique Belloc Pestañas Postizas que nada menos se hacía de amante de de quédate a claver échate lo de merienda entonces de repente pasa el tiempo y nos juntamos María Barranco Antonio Banderas y yo que habíamos sido amiguetes de bueno de teatro de mi novia y de salimos juntos y nos encontramos con el Almodóvar ya y decimos joder esto esto es tremendo pero Antonio había trabajado bastante pero María no María había hecho una película con Urbizo me parece y todo por la pasta todo por la pasta lo tuve que hacer yo al final no lo hice bueno pues y María estaba muy nerviosa muy nerviosa de repente hacíamos un plano estaba entre sus cuatro y María empujaba uno empujaba a otro y no se le daba cuenta entonces yo María estás empujando a este estás empujando a otro y me y me decía ¿ah sí? a por no me da cuenta claro Pedro que se dio cuenta del tema coge María se van al patio este que a la terraza donde estaban las gallinas los patos y todo esto y empiezan a hablar empiezan a hablar a cabo de diez minutos jajaja jijiji jajaja jijiji media hora descojonados de la risa vuelven a rodar bueno pues todas las frases del mal el daño que me ha hecho el mundo árabe todo esto surgían de estas de estas conversaciones que tenían que Pedro lograba extraer de María y que además hacían que María se calmara a partir de ese momento de cuando como Pedro se la llevaba en petit comité se hacían amiguetes y hablaban y se reían María está a crecer a crecer a crecer y es lo que está en la película que es que es está fenomenal por cierto claro Antonio no lo necesitó por eso digo que no tiene no tiene un método para cada actor y para cada actor no no las terapias son diferentes según el actor y eso él lo ve ve que necesita cada actor es y luego es muy exhaustivo muy muy exhaustivo es decir hasta que no tiene lo que busca no para no para no para no da por buena una toma si no se lo busca y entonces las primeras de Pedro son 27 tomas 28 tomas 30 tomas y con Penélope Cruz 50 porque ella según va rodando tomas se cuenta mejor por ejemplo María Barranco la quinta toma lo que no ha dado la quinta toma ya no te lo va a dar más porque es el resto en esas 5 tomas y luego Penélope Cruz tira millas y bueno eso es hay una pregunta al fondo yo quería hacer tres preguntas más diando a la mitad personal la primera sería ¿qué consejos das a la gente que nunca ha estado en un rodaje y por ejemplo va a uno por primera vez a trabajar y la segunda sería ¿cómo te inicias en el mundo del cine a nivel qué estudiaste y cómo empezaste a encontrar temas en los rodajes y demás? bueno yo lo he contado en mi pueblo que me han hecho de vez en cuando un homenaje y tengo que contar cosas relativas a porque los homenajes me los hacen bueno los homenajes dar el pregón y estas cosas y entonces pues me cuento mi vinculación con Requena y yo me dedico a esto porque había un cine el cinema historia que queremos recuperar ya lo estoy contando es un cine el cinema paraíso que ahí está todavía está un poco hecho polvo pero queremos recuperarlo bueno pues ¿eh? en Requena en Requena sí sí lo compró un constructor y en vez de tirarlo me dijo Julián ¿qué podemos hacer con ese cine? y casi me temblaran las piernas y entonces los cines se llenaban como en Cinema Paraíso entonces si tú querías encontrar una entrada tenías que comprar un abono mensual mis padres compraron un abono mensual para él para él para ellos que yo todos los fines de semana tenía una peliculita excepto que fuera 3R o 4 había una calificación de peligrosa gravemente peligrosa que tenía que ir al clero y tal y que en alguna película como Arturo Valguero me colé y estaba al lado de mis padres ahí como escondido esperando a ver se aparecía el tío de la linterna me enchufaba a la cara y me decía a la calle que esta película no es tolerada y entonces ahí empezó a costarme el cine luego cuando me vine a Valencia pues empecé a hacer crítica de cine para una revista que se llamaba Sipe que era de los jesuitas que era bueno no llegó a ser un problema para la Turia pero teníamos más números que la Turia estaba bien los jesuitas hacían un libro que se llamaba Cine para leer todos los años que eran todas las películas críticas todas las películas se hacen en el año y estaba muy bien eran unos tipos muy adelantados a su época también teníamos unos Cine Club era la época donde los Cine Club proliferaban y programábamos en dos o tres Cine Club programábamos presentábamos las películas y y las hacíamos el coloquio entonces empezó a me veía unas 13 películas semanales entre pitos y flautas y y ahí empezó un poco el un anillo por el cine pero no se me había planteado irme de Valencia a Madrid a estudiar cine esto surgió por una suerte que tuve yo me fui a la Mili tenía tengo una defensa de columna vertebral y me me libré empecé a quejarme ay mi teniente que me duele total que me libré y entonces ese año y pico que gané de vida dije pues yo estudiaba química es tercero nada menos dije me voy esto ha sido una bueno algo que a huevo me lo han puesto para cortar con la con la química y me a Madrid a estudiar cine y así fue me fui me matriculé en la escuela de en la facultad de ciencias y de la información que no me sirvió para nada más que para hacer amigos y luego trabajé en la filmoteca trabajé en la filmoteca vendiendo los libros que se vendían en la puerta de la de las películas y claro me veía cada película dos veces por lo menos entonces cinco por dos diez casi cada día me veía cinco películas total a la cuarta semana un montón y y bueno pues así empezó todo ¿no? hice una el TAI en una una academia que hay en Madrid que se llama el TAI que nos enseñaban a manejar todos todos hacían de operadores y y y por ahí empecé y luego pues la verdad que tuve mucha suerte porque hice muchos cortos de ayudante de dirección como treinta o así y entonces no tuve que hacer el escalafón de auxiliar meritorio auxiliar segundo de cámara segundo de tal segundo de de dirección yo pasé directamente a hacer cortos de ayudante de dirección a hacer un largo de ayudante de dirección que es un riesgo porque claro los largos no tienen mucho que ver con los cortos pero bueno ya tenían una cierta eh experiencia con los cortos y luego el equipo me ayudó bastante a en el aterrizaje y luego he tenido bastante suerte en esta progresión solo con con estos eh haber trabajado con estos dos directores pues casi casi uno da por por satisfecha la carrera ¿no? creo que quería un consejo también si si había una parte que era un consejo por ejemplo a los que nos vamos a trabajar en un rodaje si el día de mañana nos llaman y nos dicen que hagamos demeritores o que ocupemos un puesto oficialmente ¿qué consejo darías? pues que te pongas en manos de tu superior en inmediato como un esclavo no no simplemente te explicará lo que tienes que hacer yo soy me gusta mucho eh enseñar o sea aparte de que trabajo yo formar a mis a mis a mis ayudantes de hecho dos de ellos o tres están ya dirigiendo o sea que que me ha superado se ha pegado salvo en encima y y entonces eh que tus superiores eh se preocupen de ti te expliquen muy bien lo que tienes que hacer y y que tú lo sepas hacer y lo puedas hacer ¿eh? entonces siempre tienes que poner en manos de tu equipo ellos te van a decir siempre en todo momento lo tienes que hacer ¿no? ¿ha habido un grato? sí ¿has hablado de la guerra de Ecos entre la banda de Picolí en un momento y que casi acabó la película que lo has comentado? un poco yo creo que en Picolí no está no está al 100% yo la he vuelto a ver ahora y Picolí no está al 100% eh creo que podía haber se podía esforzado un poquito más porque de una mujer catalana yo creo que podía haber hecho un poquito más eh le hubiera venido a ver la película porque el resto de los autores dan el resto claro los autores españoles he ido a trabajar con Berlangán echaron el resto todos y Picolí por ese pique muchas veces si vas además a decirle algo para hacer un ensayo para que no fuera en bicicleta le intentaba yo coger la bicicleta para que no se cansara y poco menos que me la tira luego sin embargo en mi cumpleaños en unos apartamentos que tenían barbacoa y no sé qué tal que vinieron de Requena como 20 o 30 con kilos de embutido y vino de Requena e invité a Picolí y vino a ver su mujer o sea luego tuvo el detalle de que venía a mi cumpleaños estuvo ahí un buen rato comió embutido bebió vino de Requena o sea tenía esa cosa pero pero la película estaba extranjero ¿eh? estaba extranjero en la película sí totalmente o sea eso es lo curioso la película me gusta también esa cosa que tiene que no se entera que sí no está mal no está mal sí sejar 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 porque cuando en las italianas empezaban las morcillas y todo esto a él le rompían todos los pies que había estudiado previamente y claro y no entendía el idioma entonces a lo mejor hasta desaparecía el personaje que le tenía que dar el pie y el que estaba aprendiendo fonéticamente la frase se encontraba con que ahora cuando entro yo ahora cuando entro yo claro perdido no hay actores de todas maneras que entran a jugar con Berlanga que si no le das el pie exacto se callan Saza o sea tú tienes una frase que acaba en como tú y si en vez de decir como tú como ayer Saza que te toca a ti pero Saza es que no ha dicho como tú y no ha dicho como tú yo no puedo pero se queda quieto parado vamos a Saza le hicieron una prueba porque otro de los directores que quería mencionar de los que he trabajado que es de teatro que más matiza que trabaja de una manera obsesiva también me recuerda mucho a Berlanga en cuanto a teatro es Jordi Milán el director de la cubana exactamente igual pues le hice una prueba a Saza y claro lo de la cubana si habéis visto alguna función de la cubana imagina lo que es es locura total no respeta nada morcillas por todas partes y entonces llegaban los ensayos y la mayor parte del tiempo Saza estaba así Saza no decía ningún porque no había ni un solo pie que respetara lo de la cubana a fin de la cubana pero eso en Saza ya es una genialidad si, si, si Saza es estático está dando mucho es, es tremendo perdón cuando estaba antes hablando del tengo miedo que había discusión si era gobierista si era tal si él lo había lo había utilizado el tengo miedo pero que son gobieristas ¿cómo fue el poner el tengo miedo? eso es Luis eso es Luis bueno, lo que no se hizo con su hijo y con la mezúa pero vamos la verdad no se quería morir y aunque no lo ya veía que iba llegando iba cumpliendo años pero bueno Luis pero también al final que no se muere es picolí se salva y no acaban muriendo pero después de que trempa fíjate se va a morir entonces yo creo que es Luis es un testamento un testamento vital había por ahí no sé quién perdón que sigue que sigue que en los dos que escoce un mejor retrato de la sociedad espalda entre de de Luis Luis Belén el mundo el mundo de Almodóvar es un mundo que existe pero muy abarrocao muy sabes estilizado el mundo de Berlanga es el mundo de la calle nuestro si ves el juego de milagro ves calabús si ves el mundo de la calle hay una nota muy graciosa voy a contar de Berlanga para para contarnos lo lo malo que era lo malo entre comillas travieso eso es pícaro él tenía prostatitis claro tenía que ir a mear cada dos por tres entonces llegó Manuel Alisandre que era mayor que él y le hizo subirse un andamio a pintar la S famosa entonces ensayamos ensayamos y justo antes de nada decía que me tengo que bajar a mear y Luis se descojonaba se descojonaba porque el otro tenía que bajar a mear mira 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 prostatitis y lo subía al andamio para que pasara lo que él sabía que iba a pasar yo tengo que hacer y perro tú era un niño un niño un niño grande de verdad a veces Luis veía un hurgase de la nariz y decía ah tú también te hurgas de la nariz como yo eran detalles absolutamente infantiles en fin un personaje muy curioso muy atrativo y luego un genio es decir no valoremos a Luis por las últimas películas tan lamentables en cuanto a la producción pero si repasamos su filmografía está llena de obras maestras una otra otra y otra y otra es decir es uno de los mejores directores de la historia del cine mundial ya se lo han reconocido directores americanos hemos tenido mucha suerte después de trabajar con él yo después de esto ya ya te puedes retirar así es había alguna más he visto no sé si se mantiene ¿alguna pregunta más? bueno yo quizás que todo lo que has hecho sobre no mi época de Luis sí que todo lo que has comentado es más respecto a la película me imagino que él fue progresando evolucionando a ese tipo de directivo que era igual yo no tengo tampoco mucha idea ¿Quién quién? Luis 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 sí está evolucionando a ver que te entiendan pero creo que las películas las primeras que hizo tenía todo lo que es el planteamiento de las secuencias y la ley ¿no? yo no lo creo en todo caso en las que igual en las que codirigió con con Bardem igual sí pero yo creo que ha sido la marca de estilo de Luis vale y dejó mucha mucha improvisación a los actores dejó mucha improvisación a los equipos distintos sí sí él se metía un poco en la parte técnica le quería rodar para la secuencia si dije un estadio con el estadio si con Krúa con Krúa pero y a los actores él dice que yo dirige actores va ensayando la escena y la escena va avanzando y lo único que hace es corregirles no les dirige les corrige les quita cosas les quita cosas y a ti también te decía montame esto y ángello y él te dirigiste tú mucho ¿cómo? a ti también te decía montame esta secuencia hazme este plano hazme este travel hazme este plano alguna secundumidad si había que hacer no bueno no él dirigía eso sí que lo lo planificaba sí 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 y además no lo traía preparado lo curioso es que no lo traía preparado él él llegaba a rodaje tenía guión esto es una mierda vamos a reescribirlo y luego y luego a ensayar y los ensayos eran lentos 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 hasta que él conseguía que aquello fluyera como un ballet hay una secuencia en todos la cárcel de Cers maravillosa y en Bracios también es la marca su marca la marca de la casa había ocasiones yo he visto cerrar una columna del decorado para hacer el movimiento que Luis quería con la cámara sí 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 se empeñaba se empeñaba es que él decía que para los actores es mucho mejor porque claro tenemos que pensar que un actor si rueda un director rueda planos rueda el plano general vale y el actor interpreta por primera vez el plano general pero luego dos planos medios el mismo texto cinco tomas seis tomas del general cinco o seis tomas del plano medio luego planos cruzados o primer plano otra en el primer plano cuando tienen que hacer el primer plano ya han hecho la escena en tomas veinte veinticinco veces que es cuando menos espontáneos están porque ya lo han hecho un montón de veces entonces Luis pensaba que si lo hacía todo de tirón los actores lo iban a hacer iba a ser mucho más fácil para ellos hacerlo de esta manera con Luis siempre generaba un buen rollo a su alrededor que era contagioso nos invitaba a cenar a veces y a la gente y luego vivíamos en un sitio donde hacíamos cenas los eléctricos hacían una cena y la apuntábamos entonces los eléctricos venían a mi apartamento con mis chicas y la hacíamos nosotros y de alguna vino Luis y luego puntuábamos las cenas entonces que el equipo era estaba unidísimo era un equipo estupendo entonces hay que decirlo y y por Luis y por Luis por Luis todos estábamos a lo que nos dijera vamos perdón aquí aquí estamos bueno pues entonces como además ya no hay más preguntas creo pues muchísimas gracias Julián por compartir tanta sabiduría y toda tu tu experiencia la verdad esto que decía al principio para cuando llegase el momento del que hablaba cuando nos dicen algunos que entonces eran jóvenes o casi que íbamos a estar con Julián en el para nosotros Julián ya entonces era una figura de los profesionales legendarios del cine español me alegra muchísimo que al cabo del tiempo la catedral Luis García Berlanga que hace también las cosas haya centrado este encuentro contigo y todos hayamos tenido oportunidad y a mí me pasa como Berlanga que soy valenciano muy de requena eso muy de requena eso sí pero muy valenciano también muy valenciano entonces cualquier cosa que me propongáis aquí nunca voy a decir que no y en requena di el el pregón de la fiesta de la vendimia y a los 4 o 5 años me llamo para dar el pregón de la feria pero no sé decir que no es que no sé decir que no todos me lían siempre para para estas cosas nunca sé decir que no aprovechar se me ha pasado todo el estómago y todo sí aplausos aplausos